¿Qué está pasando con Rocío Carrasco? Creo sinceramente que al final se va a tener que ir de España de verdad. Muy buenas noches a todos. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Hoy han saltado tres noticias judiciales en contra de Rocío Carrasco. La primera. ¿Sabéis que Rocío Carrasco? Bueno, pues demandó a Olga Moreno por unas declaraciones que hizo. Ella, Rocío Carrasco, lo recurrió hasta donde no pudo más, hasta que ha llegado al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo finalmente ha dicho que Rocío Carrasco tiene que pagar las costas a Olga Moreno y también las costas al juzgado. Un total de 50.000 euros. Por otro lado, tenemos también hace muy poquito tiempo la noticia de que Raquel Mosquera también le ha ganado una demanda judicialmente hace muy poquito tiempo. Que también Telecinco lo está ocultando por unas declaraciones que hizo Raquel Mosquera, que Rocío Carrasco la demandó. Ya sabéis, todos los que sois asiduos a este canal, que Rocío Carrasco solo sabe vivir de demandas. Y por otro lado, tenemos la noticia, sabéis, de que Antonio David Flores, bueno, pues demandó a la fábrica de la tele por el despido improcedente, que, bueno, la fábrica de la tele al salir condenada lo recurrió y, pues también ha salido finalmente condenada por el Tribunal Supremo. Entonces, a Rocío Carrasco y Fidel Albiás, ¿qué le va a quedar? Pues irse de España, irse de España totalmente. En cualquier momento los vamos a ver, os digo lo que pienso. En cualquier momento los vamos a ver en el aeropuerto de Barajas yéndose de España. Pero así que hemos, pero como lo digo totalmente, los vamos a ver en el aeropuerto huyendo de España. Porque Rocío Carrasco y Fidel Albiás, ya sabéis, que tienen un negocio, vamos, que para mí lo quisiera, pero no con esas prácticas que ellos usan. El día de hoy ha tenido que ser una auténtica bomba para Rocío Carrasco. Porque le han caído, le han caído tres condenas en su contra en el mismo día del Tribunal Supremo. Bueno, una un poquito más anterior, la de Raquel Mosquera, pero la de Olga Moreno y Antonio David Flores de la fábrica de la tele, que ya sabéis que la fábrica de la tele echó a Antonio David Flores por el documental de Rocío Carrasco y al final se dijo que, por el Tribunal Supremo, no por mí, que es un desprido improcedente, nulo, pues imaginaros el día que tiene que estar llevando Rocío Carrasco. No tiene que saber dónde esconderse. Una auténtica vergüenza. Os voy a decir yo lo que pienso literalmente. Yo, si fuera carrasquista, me iba de la marea. Fucsia ahora mismo. Tres noticias. Con resoluciones judiciales en contra de Rocío Carrasco en las últimas 24 horas. Yo, si fuera Rocío Carrasco, y si fuera fucsia, por supuesto, yo abandonaba la marea fucsia ahora mismo. A la voz de ya, vamos. A la voz de ya. Porque esto es un auténtico escándalo nacional. La primera que se le debería de caer, la cara de vergüenza, ¿sabéis a quién es? Pues lo voy a decir ahora mismo. A la ministra de desigualdad, Irene Montero, que salió en una televisión pública a decir que Antonio David Flores es un maltratatá y punto suspensivo. Para que no me desmoneticen el vídeo. Esa es la primera que tenía que salir huyendo de España. Junto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Cualquier día vamos a ver a esta pareja huyendo de España porque no puede afrontar a estas deudas que la justicia le ha pedido ya porque ya ha sido condenada en menos de un mes, en tres ocasiones. Vamos, una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Más bien, digo yo, y esto es algo mío ya, más bien lo que debería de hacer Rocío Carrasco es pagarle la pensión a su hijo que lo tiene abandonadísimo y dejarse de tanta fiestecita con Anabel Dueña y con Fidel Albiac porque ya está bien. Ya está bien de esta historia. Págale la pensión a tu hijo que es lo que el juzgado te está ordenando y tú no quieres y al final te vas a expresar págale la pensión a tu hijo y luego ya hablaremos de lo demás. Pero si no pagas la pensión a tu hijo los juzgados, qué credibilidad ningún juez de España va a tener de ti, vividora. Porque no hay otro nombre de llamarla. Una vividora compulsiva que solo sabe sacar rédito. Al nombre de la más grande porque esa sí era grande, Rocío Jurado, y ella a vivir del cuento. A vivir del cuento. Y lo demás se la trae al pairo. Pero es que se la trae al pairo totalmente. Pero estas son las consecuencias. En menos de un mes tres condenas judiciales en su contra. Y lo más grave de todo en las últimas 24 horas dos condenas judiciales en su contra. Del Tribunal Supremo que no lo dice Juan Cablau. Una la de Olga Moreno y otra el machaque que hizo la fábrica de la tele con Antonio David Flores y lo despidió. Rocío Carrasco lo recurrió y al final el Tribunal Supremo ha dicho finalmente y ya no hay recursos ni nada que Antonio David Flores lleva la razón. Máxima difusión. Máxima difusión.